Enrique Guzmán habla de manera inesperada acerca del abuso sexual a una niña. Sus palabras son asquerosas y desatan furia y dividen opiniones. Tenemos el análisis completo de esto que es el escándalo del año. Don Enrique Guzmán ha estado en medio del escándalo desde hace un par de años, particularmente cuando su nieta Frida Sofía salió a decir que cuando tenía 5 años, su abuelo la había tocado de manera inadecuada, unos tocamientos sexuales que obviamente indignaron a muchos. Su propia madre, Alejandra Guzmán, dijo que lo que tenía era problemas mentales y un diagnóstico de una enfermedad de salud mental y que tenía que atenderse porque estaba mintiendo. Sin embargo, todo cobra sentido ahora que en una entrevista frente a toda la prensa, frente a Angélica María y a otras estrellas de la música, hizo una declaración que simple y sencillamente no tiene fundamento. Es un asco de declaración. Escuche. Hoy por hoy, ¿cómo se siente después de tantos señalamientos recientes en su contra respecto a su nieta, respecto a este nuevo tema con esta publicita que acaba de salir? Después, por favor, déjame contestarte. Gracias, señor. Déjame contestarte a ti. Gracias. ¿Tú tienes conocimiento de esa fotografía? ¿La conoces? ¿La has visto? Sí, señor, un compañero, el que dio la declaración, el que dio la declaración, tiene ese material. La pregunta es, la pregunta es, ¿cuál tiene usted conocimiento de esa foto? ¿La conoces? Yo no, yo me gustaría mucho, porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita, ¿no qué? Porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita, ¿no qué? Gracias, señor. Es impresionante y es indignante. A mi edad, tener relaciones con una niña chiquita y hasta señala la estatura de una niña pequeña, me encanta. Yo no sé si fue broma, pero es la peor de las bromas. Yo no sé si fue sarcasmo, pero no se entendió como tal. Es una declaración que da asco y que da vergüenza. O sea, es que aparte no puedes hacer un tipo, ¿cómo puedes hacer este tipo de bromas? Teniendo el récord de tantas personas que lo han demandado, o sea, incluso su propia nieta, ¿sabes? O sea, de verdad, me pone la piel chinita a ver cómo lo dice con tanta seguridad, se le ve en la cara. Ay, no, que Dios me perdone, pero de verdad, yo lo creo culpable. Sí, después de esto, de verdad, se tiene que hacer algún tipo de investigación. Ahora, le preguntaban por una foto, María Elena. Así es, ahora se habla, pues, de una imagen donde se vería a Enrique Guzmán en una situación, pues, de abuso sexual a una niña. Y aquí tenemos la fuente directa, y no es una foto, sino un video, el que dice haber visto el periodista mexicano Emilio Morales. Así que, vamos a ver ahora sus declaraciones, por favor. Hay un video donde Enrique Guzmán está abusando de una menos. ¿Qué, Emilio? Así te lo digo, no puedo decir ningún, ningún nombre, por la menor, pero el video existe, Alejandra sabe que existe ese video. ¿Cómo? ¿Y ese video quién lo tiene? Lo tiene Alejandra, lo tiene la mamá de la niña, Enrique Guzmán, por supuesto, que lo vio. Y nada, me parece muy fuerte, porque yo honestamente no creía lo que le había hecho a Frida, y después de que hace un par de meses vi ese video, yo dije, no es posible. Y es que esa es la cosa, esa es la conversación en las redes sociales. Había mucha gente que no creyó en las declaraciones de Frida Sofía, pero después de escuchar a Don Enrique hablar como habló, y de escuchar esa declaración de Emilio Morales diciendo que él vio un video donde Don Enrique abusa sexualmente de una niña, es bastante fuerte. Me llama también muchísimo la atención que diga que Alejandra... Alejandra, exactamente, ahí iba a ir yo, o sea, como si es que Alejandra también vio este video, ¿cómo vas a estar del lado de tu padre, que claramente estamos viendo que puede ser un enfermo, y no apoyar a tu hija, que es cuando más te necesita? O sea, de verdad, no quiero juzgar si es que no es cierto nada de esto, pero es que todo indica a que sí. Nos deja pensando, nos deja pensando en muchos sentidos qué es lo que está pasando ahora. También es llamativo que diga Emilio que la mamá de la niña tiene el video, lo cual me hace pensar, y esto es mera especulación, me hace pensar que posiblemente la madre de esa niña haya hecho un arreglo económico con Alejandra y con Enrique, o con quien haya estado involucrado, para que no haya una demanda y una investigación. Ahora, hablamos también con Marifer Centeno, quien es ella, es la grafóloga y la intérprete del lenguaje no verbal más exitosa y más conocida en México, quien analizó el video, los movimientos de Enrique y las declaraciones de Enrique Guzmán, y esta es la conclusión que tiene. ¡Ay, Dios mío! Yo también me quedé fría, yo también me quedé fría, quiero que veas cómo se señala con el dedo, todos los que son ilustradores hacia adentro, es como reconocer que algo hiciste tú, es decir, tú eres la persona agraviada, quiero que Banco Corporal está en la defensiva, el brazo está ligeramente en forma de jabón. Dios mío, y además lo dice plenamente convencido, vemos a un Enrique Guzmán convencido, enojado, quiero que veas cómo las manos están ilustrando lo que está diciendo, dice, tener relaciones con una niña me quedé fría, e incluso quiero que veas cómo señala, cómo señala al piso, como si fuera una niña verdaderamente chiquita, está señalando una estatura mucho más bajita que él, se señala a sí mismo, e incluso quiero que veas cómo enseña el pecho, demostrando esta gran seguridad en sí mismo y diciendo, pues yo puedo con todo, mire nada más, qué fuerte soy, como un pavo real. Yo soy Marífer Centeno, ¿tú qué opinas? Yo opino que efectivamente yo no le veo el sarcasmo, no le veo el chiste, no le veo la gracia, no le veo la broma, veo que él se siente orgulloso y seguro de lo que está diciendo, no sé si luego lo escuden en la edad y de que a veces empiezan a decir cosas que no corresponden, pero la verdad es inaceptable y ojalá que de verdad después de esto se pueda hacer una investigación real y que Frida ratifique su demanda que inició en contra de él para que se investigue realmente, qué pasó porque esto no puede estar sucediendo.